Hace muchos años yo he decidido que nadie puede insultarme y mucho menos golpearme. Sola he criado a mi hijo y ahora está a punto de ser profesional, porque quererte y no dejar que te maltraten, es querer a los tuyos. Hola mamita, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien mamita. Vamos a ver. Vámonos a ver. Si ella no hubiera puesto un alto a tiempo, quizás no estaríamos vivos. El freno a la violencia lo pones tú. Toma mi mano. No estás sola. Por una vida sin violencia. Tribunal Supremo de Justicia. Con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia.